Si hablamos de la tercera forma, en este caso de la forma subjetiva, un buen ejemplo pudiera ser el caso de preguntarnos si hoy día en la mañana hubo precipitación, cuál es la probabilidad de que vuelva a producirse otra lluvia. Bien, en este caso, cada uno de ustedes podrá configurar una respuesta diferente. Muy pocas veces coincidirán en el cálculo de la probabilidad o de la estimación de ésta. Cada uno de ustedes expondrá un nivel de probabilidad de acuerdo a su propia experiencia respecto al clima. Ninguna vez o pocas veces coincidirán. Por ello, este tipo de enfoque es poco utilizado en el medio para calcular cualquier probabilidad y sucesivos cálculos en estadística. En resumen, un enfoque clásico me hace pensar en un experimento en el que existen n resultados igualmente posibles, como en el caso del dado. En el caso del dado existen seis posibles resultados, todos ellos con la misma posibilidad o probabilidad de ocurrir. Si me preguntan cuál es la probabilidad de si al tirar un dado saldría un cinco, mi respuesta sería uno de seis, porque cinco es uno de los seis resultados posibles. En el caso de un enfoque por frecuencias relativas, cuando el número de veces que ocurre un evento se divide por el número total de observaciones, en este caso nos referimos al caso de tener una experiencia previa en la cual hemos contabilizado las veces que sucedió el evento favorable a la cuestión en ciernes. Y entonces, si nos preguntamos por la probabilidad de encontrar en una población dada un transeúnte que tenga una tarjeta de crédito del BSP, podemos regresar al ejemplo anterior y ver que en ese caso anteriormente se han encontrado que existen 20 resultados favorables, es decir, 20 personas que dijeron que tenían una tarjeta del BSP. Por lo tanto, son 20 de 100. Nuestra probabilidad sería entonces 20 de 100. En caso de la subjetiva, ya hablamos del ejemplo. Y en este caso, volvemos a insistir, como se trata de una probabilidad que se estima en función de la experiencia de cada sujeto, esta no nos sirve para hacer cálculos posteriores. Por ello, de aquí en adelante, solo se utilizarán el enfoque clásico y el enfoque por frecuencias relativas. Durante el desarrollo de la explicación anterior, me referí a un concepto que es indispensable aclarar ahora, experimento. Cuando uno habla de experimento, figura inmediatamente una situación como la que muestra esta fotografía, en la que existe una persona que manipula ciertos elementos para conseguir un resultado. Tal forma de definición no es exactamente lo que vamos a tratar aquí en probabilidades dentro del curso de estadística. Nuestra definición, en este caso, va por el lado de que tenemos un suceso o un proceso que se da y al darse, solo produce un resultado y este es aleatorio, como en el caso de seleccionar una bolilla de muchas en un sorteo cualquiera. Nadie puede de antemano decir con seguridad que saldrá como resultado. Podemos estimar una probabilidad para cada uno de los resultados, pero estos serán uno por cada vez que se realiza el experimento, es decir, por cada vez que realizamos el proceso de elegir una bolilla. Algo similar pasa si por AV nos preguntáramos un día cualquiera por el número de personas en una determinada calle que usan una tarjeta de crédito de una identidad financiera X. Este resultado sería único por el día en el cual nosotros observemos a esta gente y logremos preguntarles a cada uno de ellos qué tarjeta de crédito usan. Pero ese mismo resultado no podrá producirse en otro día diferente. Entonces, un experimento es un proceso que solo nos conduce a que ocurra un solo resultado y nada más que uno. Estos resultados o sucesos son denominados resultados simples o resultados particulares que resultan de un experimento. Si a alguien se le ocurre reunir varios de estos resultados, entonces se produce lo que denominamos un evento. Un evento, como en este caso, si yo reúno los resultados pares del lanzar un dado, pues pudiera tener lo que ahora asigno como el evento A, evento de los resultados pares. Pero también pudiera tener un evento que reúna los resultados impares y en este caso sería el evento B. Los eventos pueden o no ser excluyentes. En este caso me referiría a los eventos mutuamente excluyentes. Hablamos de eventos mutuamente excluyentes cuando tenemos dos eventos que no comparten resultados. En este caso, el ejemplo del dado sería muy útil, dado que yo dije que tenía un evento A que reunía los resultados pares. Lo mismo, tengo un evento B que resume los resultados impares. No puede haber compartición de resultados porque ningún resultado posible puede ser par e impar a la vez. Por ello, estos dos eventos A y B son mutuamente excluyentes. En el ejemplo, tenemos que hay una muestra de 1500 personas y las frecuencias de ocurrencia de preferencia de uso para una tarjeta de crédito al momento de realizar una compra es lo que se ve en la tabla. Bien, nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera usar la tarjeta Ripley si es que una persona de forma aleatoria es elegida para verificar cuál de estas tarjetas utiliza? Bien, si me preguntan por la tarjeta Ripley, entonces tengo que fijar la atención en el número de veces que se produce este hecho en la tabla de frecuencias al lado izquierdo. Nos dice entonces que para la tarjeta Ripley existe 425 veces que se repitió el resultado de tarjeta Ripley. Bien, en nuestro caso entonces, la probabilidad de que encontremos en esta población de forma aleatoria un individuo que prefiera usar la tarjeta Ripley para pagar una de sus compras encontraremos que serán 425 de 1500, es decir, 0.2833. De similar manera, pudiéramos preguntarnos por alguien que prefiera usar la tarjeta de Interbank. En este caso, nuestra atención debe fijarse en los 950 personas anteriores que prefirieron usar este tipo de tarjeta. Y si queremos dar respuesta a la pregunta, entonces la probabilidad de que una persona elegida al azar use o prefiera usar una tarjeta de Interbank será 950 de 1500, es decir, 0.6333. Pudiéramos preguntarnos ahora por los 12 eventos. ¿Son estos posiblemente eventos mutuamente excluyentes? Bueno, si una persona realiza una compra, ¿podrá usar las dos tarjetas a la vez? No, de hecho tiene que elegir una, descartando la otra. Por ello, podemos asegurar que en el caso presente estamos hablando de dos eventos mutuamente excluyentes.